Hola Pica, ¿cómo están? Soy Leonardo Vizcarra. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, podría decir años, desde que se pudo hacer la primera entrevista. Esta prótesis fue mi primera. Me la donó la Rotary Club Santa Cruz y fue una igual de mis inspiraciones porque ya podía agarrar objetos que nunca pude sostener. Me siento muy orgulloso del poder decirle a toda la gente que gracias a toda esa ayuda que he recibido he podido cumplir mis sueños. Pasé de ser una persona a la cual tenía los sueños de poder ayudar a muchas personas al poder cumplir. Actualmente ya voy ayudando a más de 450 personas en el país con las prótesis de manos, brazos, dedos. Ya voy haciendo muchos proyectos y tengo muchos proyectos en mente. Uno de ellos ya es el innovar más con el tema de las prótesis. Actualmente voy mejorando cada vez los diseños y así poco a poco ir ayudando a más personas. Yo tocaba el bajo hace ya varios años y bueno, decidí de empolvar el bajo y me di cuenta que podía hacerle una modificación de quitarle los trastes. La idea de armar instrumentos viene de un documental que yo vi hace mucho. Hay una escena en la que Jack White armaba una mini guitarra. Para ese momento yo estaba cursando la carrera medicina y actualmente ya lo he terminado, he hecho el internado y estoy más que todo a la espera de mi título. Igual durante todo ese tiempo seguí dedicándome a un poco del activismo, más que todo en el sentido de sembrar plantas nativas, arbolitos nativos, ¿no? Y en la gestión cultural, más que todo en la parte administrativa. Igual he participado en algunas exposiciones de arte y actualmente más que todo me estoy dedicando a la fotografía analógica donde me gustaría aprender un poco más de esa área del revelado casero de fotos, etcétera, ¿no? Mis padres trataron de metérmelo al colegio, pero como tenía tres años no me querían aceptar mucho. Luego el director me aceptó, me hizo una pequeña prueba y ya entré a primero, me aburría, me salía del curso, me hicieron saltar de nuevo a segundo con otra prueba que me hizo el mismo director. No la primera entrevista fue cuando yo aún estaba más chango, estaba en el colegio. Y bueno, ya ahora ya salí, ya estoy en la universidad, ya estoy entrando en mi tercer año de universidad, en ambas carreras, en sistemas, en la Universidad Teucatec y de derecho en la Universidad Domingo Sabia. Yo ahora mismo estoy dedicándome a una empresa, a un emprendimiento con unos amigos. Somos una empresa fintech de puro jóvenes y esto es una empresa financiera, ¿no? Acá yo estoy siendo el subdirector de tecnología y en esto yo agarro y desarrollo la landing page, que es en HTML, CSS y JavaScript. El proyecto futuro sería escoger una especialidad relacionada a los quirúrgicos y bueno, continuar haciendo un poco de arte y de gestión cultural. Y poco a poco quiero seguir cumpliendo mi sueño para poder ser la persona la cual yo les prometí en esa entrevista. Muchísimas gracias y muchos saludos y bendiciones. Gracias.